¿Qué? ¿Qué es lo que? New York City, The Birdie, Dominicano. Tan mal, me miran mal, me quieren matar. Coño, man. Jonathan. Fuck you, man. Atiende bien, maquea bien. Como estos 10 pesos los flipé o a 100. Con una actitud de gante. Hay muchos que me odian, pero es insignificante. Que no respeten lo que canten. Mi nombre es Villagrícola, mi apellido Gallante. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es tu clan? Tipo hasta lo que sea, tú no vas para mi clan. Saludos a quién, a mis fans. Morenaje me dio luz y se pasan. 10 mil, 40 mil, para serte sincero. Cuando quiero prendas, llamo a Raffaello. Solo hago paquete, pa meter dinero. I'm the real shit, dice. Hay un tro de pana que son. Hablan a mi espalda y me di. Estamos en Miami, no es lo mismo. Invierto a mi talento, yo mismo. Hay un tro de pana que son. Rana. Que hablan a mi espalda y me di. Fama. Estamos en Miami, no es lo mismo. Invierto a mi talento, yo mismo. Dice, tan mal, me miran mal. Me quieren mandar el coño, man. Están envidiando, pero no sé quién. Fucking man, atiende bien, baquea bien. Como estos 10 pesos, lo flipeo a 100. Y no me quieren dar mi espacio. Yo vivía en casa de sin, ahora me modo en palacio. Adentro de ella hay un gimnasio. Cuando me hace falta pinta, llamo a Drácula y me engraso. Hablaron y subestimaron. Intentaron despisarme, pero nunca lo lograron. Comenzaron y no terminaron. No se acordaron. Aunque me pusieron freno, no me freno. Hay un tro de pana que son. Que hablan a mi espalda y me di. Estamos en Miami, no es lo mismo. Invierto a mi talento, yo mismo. Hay un tro de pana que son rana. Que hablan a mi espalda y me di. Estamos en Miami, no es lo mismo. Invierto a mi talento, yo mismo. De Miami, Miami, ¿qué es lo que? O de los swing. La muerte. La muerte. Yo un ching y clan. Entonces lo quitamos de los dos.